Hola, en estos momentos les voy a compartir un escrito de Wieslawa Zimborska. Ella fue una poeta polaca que nació en el 1923, que vivenció la Segunda Guerra Mundial, algo que creo que le dio un toque especial a sus escritos, y además ganó el Premio Nobel de Literatura en el 1996. A continuación entonces, el poema La Realidad de Wieslawa Zimborska. La Realidad La realidad no se desvanece como se desvanece en los sueños. Ni ruidos ni timbres la dispersan, ni gritos ni estruendos la interrumpen. Las escenas en los sueños son equívocas y ambiguas, lo que se puede explicar de muy distintas maneras. Lo real representa lo real, por eso es mayor su misterio. Para los sueños hay llaves. La realidad se abre sola y no se deja cerrar. Por el resquicio se asoman certificados y estrellas, se derraman mariposas y almas de viejas planchas, gorros sin sus cabezas y los cráneos de las nubes. De esto surge un acertijo que no tiene solución. Sin nosotros no habría sueños. Aquel sin quien no habría realidad no es conocido y el producto de su insomnio se contagia a todo el que despierta. No deliran los sueños, delira la realidad, aunque sea por la insistencia con que se aferra al curso de los acontecimientos. En los sueños aún vive nuestro difunto reciente, goza de buena salud, se ve incluso más joven. La realidad tiende entre nosotros su cuerpo sin vida, no retrocede ni un paso. Los sueños son tan ligeros que la memoria se los quita de encima fácilmente. La realidad no tiene que temerle al olvido. Es un hueso duro de roer. Nos trae de cabeza, nos pesa en el alma, se nos enredan los pies. No hay escapatoria. La realidad nos acompaña en cada huida. Y no hay una estación de nuestro itinerario en la que no nos espere. Bueno, hasta aquí ha llegado. Espero que les haya tocado las vibras y que les haya gustado. Como sé que esta poesía se da para muchas interpretaciones, me gustaría leerlos. Me gustaría saber ustedes qué piensan sobre esta poesía. Qué se les vino a la cabeza mientras lo estaban escuchando. Así que los invito para que escriban en los comentarios. Yo los voy a estar leyendo, los voy a estar también comentando. La idea es que nos leamos aunque estemos en la distancia. Hasta la próxima.